Señores como han llegado, para el que no me conozco ahorita me he presentado Yo me llamo John Idy y hace el bollito en pijicuado Yo voy a seguir cantando porque estoy ya emparrandado Escuchame compadrito el cuatro que tú has tocado Ahora si es verdad compadre que yo canto improvisado Porque los versos compadre me salen pero afinalado Sigue tocando joropo en el cuatro, no lo escucho mientras tanto Pues mi mente por Dios que he desarrollado Juan Gabacito el mente esta noche es contrapunteado Yo voy a seguir cantando porque yo no lo he negado Ahora si es verdad compadre que yo me siento orgullado Delante toda esta gente que me encuentro acompañado Cantando contra el cortebalo en pollo en pijuado El orgullo es para mí, la mano se me ha chocado Y como no voy a hacerlo compadre pongan cuidado Con el cabancito del mente estamos claro cuando al lado En este gran cumpleaños de esta mano se invita De verdad mi compadrito, de verdad no lo he negado Que todos nos compartimos y juntos nos emparrancao Con esta gente compadre que no hemos ya ya cantado Vamos a seguir cantando, eso si bien improvisado El fin claro de semana para rato nos hemos largado Y nos vamos para rato, no estamos emocionados Nos vamos para tierra madre, ya lo hemos celebrado Con todita la mujer que me hizo Ahora si es verdad compadre no hay que todo se le he negado Vamos pues ya para rato que seguro estamos invitados Escúchame compadrito, ahorita yo lo he negado Se lo llevan, que a los menes seguro lo he negado Ah mi hombre que es que a los menes Escúchame hablar que veo, póngame mucho cuidado Y por tiempo ese paro si nadie te lo ha mandado Usted se queda tranquilo, mi compadre no ha llegado Es mi compadre y señores que le canta emocionado Vamos a seguir contando, seguro que yo he cantado El hombre mi compadrito, el hombre que se encuentra grabado El hombre de Juaca Noticias seguro que ya ha grabado Vamos a seguir compadre cantando la improvisada El hombre me está grabando, póngame mucho cuidado Y como usted está grabando, póngame como ha llegado Escúchame Marquera, como usted quedó asustado Usted dice que le tire y usted salió derrotado Usted salió derrotado, escúchame Marquera Ahora si es verdad compadre que mi canto no se compara Como no voy a cantar si es que yo vengo de Lara Usted se parece compadre cantando como una tara Cantando como una tara usted se parece compadre Lo que pasa es que mi viento polio tanto no lo andare A punta de ventación con nadie pues lo compare Gracias le doy a mi Dios que yo soy del Tareta Que yo soy del Tareta, de seguro le doy a mi Dios Ahora si es verdad compadre seguro que lo arropó El gabacito del Mieta seguro se improvisó Y aquí toda esta gente mi hermano seguro lo saludó Saludo, lo saludo el gabacito del Mieta De ese cuenta pues que va a que cojernos para que saque la cuenta Usted es el número 30 mejor del número 80 Que es el número 80 que soiga el número 30 Ahora si es verdad compadre que el hombre se perdió la cuenta Yo voy a seguir cantando porque esta a mi no me resta Aquí le está cantando el gabancito del Mieta El gabancito del Mieta que ahorita le está cantando El pollo de pijo pues lo está acompañando Y a punta de ventación usted me está respetando Pídame la bendición que aquí lo estoy enseñando Y aquí le estoy enseñando pídame la bendición Escúchame compadito usted le raga el pizarrón Escúchame compadito no sirve para profesor Que usted mi hermano, mi hermano le se enseña a su doctor Le se enseña a su doctor usted mi hermano y mi hermano Lo que pasa es una vaina pequeñito soy mediano Y a punta de ventación usted no chocan las manos Le voy a meter un macetazo para matarlo como marrano Para matarlo como marrano le voy a meter un macetazo Ahora si es verdad compadre seguro que por retazo El gabancito del Mieta seguro le lleva un pedazo Mejor callate la boca porque no vamos a callar No vamos a callar coñado que cortate la boca Lo que pasa es que mi beso polio santo no equivoca Le se cuenta que el gabán ya lo tengo entre justas Le voy a meter un cartucho se llama tres en boca Le voy a meter un cartucho seguro que esto es cartucho Escúchame compadito escúchame usted capucho Como no vaya a cantar aquí en Puerto Ayacucho Este es un poco compadre ahora si es verdad se le quemó el cartucho Ya se le quemó el cartucho este es un poco Pero lo que pasa es que mi beso lo besó con verdadero Soy cantante de la iglesia Dios Santo el Supremo Y viene más de esta noche este humilde pues veguero Este humilde pues veguero seguro mi compadrito Como no voy a cantar si es que mi beso es ligerito Como no voy a cantar con cancaya monpollito Ahora si es verdad lo agarre pa' balón de futbolito Pa' balón de futbolito ahora si yo lo agarre Lo que pasa es que mi beso caro se lo garaje Escúchame maiquear esta noche lo gané Ahí hace para su casa usted lo jode en la mujer Usted lo jode mujer escúchame está equivocado Ahora si es verdad compadre pollo de piqui guao Es que yo vivo solo a mi nada me ha regañado No es como que hace rato que el celular me ha sonado Yo no tengo celular porque nadie me compró Si ella pues no me lo compra tampoco me preocupo yo Escúchame mi compadrito Escúchame mi compadre escúchame mi compadrito Seguro que el celular se va a tener un gatito Por vagabundo compadre este curio madre no quiere un celular No quiere un celular si te te jode coñe Más de lo que pade que mi beso por Dios santo es un mar Yo voy a reír cantando que usted que se lo amarre Porque yo tengo la mujer por Dios santo en la mar Escúchame mi compadrito yo no voy a enloquecer Los versos que tiro yo ya son para amanecer Agarren este pollito porque lo voy a coser Porque lo voy a coser agarren este pollito Canto verso y tengo coplas se lo digo valecito Y este público presente que lo quiero a toito Le estoy cantando joropo por Dios santo aquí en Piollito Seguro que ya conmigo Como no voy a cantar si es que este suro es mi amigo Escúchame compadrito seguro que no lo obligo Ahora si es verdad compadre tú eres muy palo para el fútbolismo El pueblo para el bolonino pero quemo mucho palo Lo que pasa es que mi beso por Dios santo lo compadre Escúchame mi celular por Dios santo es que lo extraño Le voy a meter una pata ya que lo voy a sacar a los agallos Ahora si es verdad compadre yo le voy a meter una pata Ahora si es verdad compadre yo hombre se fue equivocando El hombre que yo canto cariño se fue equivocando Mejor callarte la boca burra no vayas rebundando El hombre me está cantando y este no sirve para nada Búsqueme en otro copero que me pueda sustentar Que me de pues alegría para poderlo ganar Porque el hombre que yo canto este no sirve para nada Ahora si es verdad compadre el hombre se fue equivocando La garganta que cargo yo ahorita te voy a brindar Y si los besos te fallan también te puedo alquilar Tú eres como un poco copero lo que sirve para nada y para nada Tengo cinco pues siete de hoy hasta la pude contar Ahorita cumplo los nueve para poder parrandear La garganta pues me sobran melodías tengo de más Yo soy el nieto y sobrino del carrao pues por allá El hombre siempre de compadre para embuste metido allá Embuste mi compadito nadie se lo va a contar Compadito no seas embustero nadie aquí te va a contar Que tú eres compadre hermano del carrao y a su papá Claro que soy embustero por eso van a parar Por embuste pues familia me pueden claro buscar Porque tengo siete mujeres que tengo que sustentar Y anda buscando pegona y su hermana me va a bujar De verdad compadrita no te lo voy a negar Anda a buscar a mi hermana que ya te fue a esperar Te dejo un piezo de loco y aquí lo van a controlar El hombre ya de la leche no se lo fue a llevar Lo que pasa es una vaina que este me pudo insultar Me corrió por la casa celoso se pudo allá El hombre se pudo celoso de vaina me fue a pelear Y por eso para su casa yo no regrese más nunca y jamás Esa es mentira compadre Y lo voy a negar si usted está diciendo esa vaina ahorita lo voy a llamar Escúcheme compadrito ya porque va a comprobar Que de la casa lo corrió pero fue mi mamá Claro que fue pues mi suegra la pudiste con este juez que lo acondejo Como usted puede mirar Y como no voy a hacerlo desde cuenta por acá Yo me voy a despedirle para no le voy a tocar Escúchame compadrito para estar no hay de completar Yo voy a seguir cantando porque no voy a parar Hace rato se lo dije que lo regó mi mamá Porque tu compadrito tú no servías para nada Hasta luego toda mi gente lo quiero felicitar Mi compadre cumpleañero que lo vino a celebrar Ya no me tengo que ir porque estaba el viejo Blas El que me lleva para mi casa y es el que morre Y el hombre yo se lo lleno porque no se puede quedar Porque si es que se quedara mañana vamos a pirotear Escúchame compadrito usted que fue a grabar Al compañero mi hermano al saludo muy a dar Pero que yo no me quedo porque me pueden pegar Y si es que eso pues me pega me puede pues molestiar Mejor que me quede quieto y la hora yo puedo llegar Me dieron permito hasta las 3 y ya me pude pasar Vamos a verte pa'l coño porque yo no me pude